Recientemente, Ta-jung de V3 ha causado revuelo entre los internautas por su sincero gesto hacia los fans en la sesión final del programa Ginny's Kitchen, donde el protagonista es V, y otras cuatro celebridades coreanas, incluidas Lee Seo Jin, Joon Joon Mi, Park Seo Joon y Choi Woosh Chick, administrando un snack bar en Bacalar, México. Según los fanáticos de V3, ARMY, en el lugar, el último día de filmación, V preparó personalmente las comidas para los fanáticos que esperaban fuera del set y las entregó él mismo. Los fanáticos se sintieron conmovidos por el amable gesto de Taetae y expresaron su gratitud en las redes sociales. Se dijo que si bien el restaurante ya está cerrado después de realizar más de 12.000 ventas, se vio a V haciendo corn dogs en la cocina para las ARMY. Las acciones de V han demostrado una vez más su amor y aprecio por los fanáticos de V3, quienes han apoyado al grupo a lo largo de su ascenso al estrellato mundial. Mientras tanto, V también ha causado revuelo recientemente por su gran mejora en la cocina durante su tiempo en la cocina de Ginny.